¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video. Bueno, el día de hoy me encuentro aquí en la cocina y aquí voy a hacer un rico y delicioso seco de pollo, así campestre, al estilo del campo, así al estilo criollo señores. Aquí tengo el pollito ya, por acá tengo el arroz también, así que, bueno, vamos a cocinar acá en Estados Unidos porque ya extrañaba esta comida pues ecuatoriana, en otros países le llamaran guiso, en otros países, bueno, pero acá voy a hacerme en Estados Unidos ese rico seco de pollo, el estilo ecuatoriano, todo picadito, nada limpio señores, así que, venga, acompáñenme, lo que primero voy a hacer es poner aquí el arroz, que es lo primero. Bueno, estas, estas, aquí son muy modernos, son los toques y ya está. Bueno, hay que lavar el arroz, a ver un poco acá, miren, ahí está el arroz, hay que lavarlo, primero el arroz y luego vamos a hacer el refrito para el rico seco de pollo, al estilo criollo, así, ya extrañaba, ¿ves? Ay, no, se me hace agua la boca. Bueno, sin más que decir, acompáñenme. Aquí ya pusimos el arroz, aquí ya pusimos el arroz, que es la primordial, ahora vamos a poner un poquito de aceite, ahí está, un poquito de aceite, y el aceite voy a tapar, y esperamos que mientras yo el refrito lo pico, esperamos que el arroz esté, vamos a dejar un poquito de línea, así que, entonces el dispuesto de... Y bueno, amigos, ahí como pueden ver, para el refrito de la cebolla, le agregamos el tomate, también bien picadito, y también pimiento, entonces pimiento verde. Entonces, ahí le agregamos un poquito de color, o achote, y empezamos a revolver, a revolver, ese es un refrito, tiene que ser formado el refrito, luego el pollo, ahí le echamos el pollito, más pollo, como pueden ver ahí, y bueno, ahí comenzamos a revolver, a revolver, miren como va quedando, se ve exquisito. Bueno, bueno, como en este caso, no tiene que negar, pues, no me quedo de otra, no, entonces, bueno, seguimos esperando que hierva un poquito de agua, y dejamos hervir, por un tiempo determinado, cuando ya comience a espesar, le ponemos ahí está el cilantro, eso me olvide de enseñárselo, pero le ponemos el cilantro. Freímos unos maduritos, para acompañar el rico seco de pollo, así al estilo criollo, y, ahí como pueden ver, ya casi está listo, y, vamos a empezar entonces a servir, ya serví el arroz, y solo falta, el pollito, échale el juguito, y, supieran la delicia, como me quedó este rico seco de pollo criollo. Así que, de aquí, a deleitarme, no tenía que me grabar, pero bueno, ahí como pueden ver, como me quedó exquisito. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Bye.